hola chicas como están bienvenidas a otro vídeo más muchas gracias por estar aquí el día de hoy quiero mandarles un fuerte abrazo antes que nada a todas ustedes espero que todo está muy bien allá en casita y les animo que nos sigamos quedando en casa para que todo esto pase muy pronto chicas y pues hoy les traje este vídeo esperando que sea de su agrado y más que nada que les ayude en algo yo había tratado no perdón había decidido no grabar hasta nuevo aviso pero después cambié de opinión porque pensé que tal vez eso sería algo egoísta de mi parte no compartirles lo que yo estoy haciendo en casa en estos días y que considero que me está funcionando y que puede ser bueno ya ustedes saben que aquí en este canal yo les comparto todo lo que a mí me funciona como ama de casa como mamá esperando que también a ustedes o alguna de ustedes les sirva así que por esa razón cambié de opinión y dije no pues a mí no me afecta en nada de todas maneras así que necesito seguir trabajando aunque yo sé que en estos días a muchas personas no tienen el ánimo de estar mirando vídeos de youtube y la verdad es que yo lo respeto y estoy totalmente de acuerdo porque yo creo que en estos momentos lo que tenemos que hacer es más pasar tiempo con nuestra familia aprovechar este tiempo ahorita que podemos estar todos juntos y pasar ese tiempo que normalmente no lo hacemos durante los días normales así que y lo más importante en estos momentos yo les animo que busquemos de dios acercarnos a dios y estar más cerca de él y tomemos conciencia con todo esto que está pasando porque está pasando así que de verdad les animo les animo mucho a que nos acerquemos a dios a que busquemos de dios chicas y pues bueno yo espero que este vídeo les ayude que les ayude de alguna manera y pues nada sin más hablar vamos a comenzar la verdad es que nos acerquemos de dios chicas y pues nada sin más ¡Gracias! 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 Y ya estoy preparando aquí mi limón con miel Como pueden ver estoy disolviendo la miel con el limón También lo estoy tomando por las mañanas Eso es algo que estoy haciendo Ya aquí la luz del día ya había salido Ya me había cambiado Y también los niños ya estaban levantados Así que también les iba a hacer su preparado de miel con limón Que les estoy dando Una de las cosas que estoy haciendo durante estos días ¡Gracias! Es preparar el sistema inmunológico de mi familia Yo considero para mí personalmente Que es mucho más importante Que cualquier otra cosa en estos momentos Porque nuestro sistema inmunológico Es el que previene que entren los virus a nuestro cuerpo Entonces cuando están bajas esas defensas Es mucho más fácil enfermarse Entonces yo me di cuenta que la verdad No lo había estado haciendo No lo había hecho Y yo no sé qué tan fuerte esté nuestro sistema inmunológico De todas maneras aún así decidí comer saludable Es mucho mejor Por ahorita nuestro cuerpo lo que necesita Y no nada más ahorita chicas Yo creo que en todo tiempo es bueno Pero en estos momentos Sí es mucho más importante Creo yo que es más importante Alimentar saludablemente nuestro cuerpo Para que nuestras defensas se levanten Entonces yo estoy cocinando lo más saludable que se pueda Y les estoy dando a los niños Sus jugos de verduras Su jugo de fruta Y dándole todo lo que creo yo Que les puede ayudar a levantar el sistema inmunológico Aquí ya como pueden ver Estoy cocinando frijoles Aquí ya iba a poner frijoles a cocinar Para refrigerarlos Para guardarlos Ahorita les cuento más adelante Pero antes quiero explicarles rápidamente Qué es el sistema inmunológico Porque un par de ustedes me preguntaron Hace unos días en Instagram Qué era el sistema inmunológico Porque ustedes no sabían Qué era ni con qué se comía Bueno rápidamente les voy a contestar esa pregunta aquí De una manera corta Se las voy a ilustrar cortamente Porque sería largo de explicar Pero tampoco no soy doctora Pero lo poco que sé se los comparto Y este El sistema inmunológico Supongamos que nuestro cuerpo es un castillo Y en un castillo hay soldados Y esos soldados lo que hacen es que Están protegiendo el castillo De que nadie no entre Digamos que nuestro sistema inmunológico Son esos soldados que previenen Y que ayudan y que protegen Para que no entre ningún tipo de bacteria O tipo de virus a nuestro cuerpo Pero qué pasa si esos soldados No están armados o no están fuertes Van a poder entrar Los van a poder vencer Y lo mismo pasa con nuestro sistema inmune Si el sistema inmune no está fuerte No está levantado Por falta de otra palabra Este Es muy fácil que los virus Entren a nuestro cuerpo Es muy fácil que nos enfermemos Cuando el sistema inmunológico está bajo Así que eso es lo que es En pocas palabras Nuestro sistema inmune Y eso es lo que yo estoy tratando De hacer en estos momentos Levantarlo con frutas y verduras Porque hay mucha vitamina afuera Hay muchas cosas que se pueden tomar Para levantar el sistema inmune Pero yo he decidido hacerlo A través de las frutas Y de las verduras Que yo creo que es Una de las mejores maneras Porque va directo al cuerpo Entonces trabaja mucho más fácil Mucho más rápido Que la medicina Entonces Eso es prácticamente Lo que estoy haciendo En estos días Como les comenté antes Yo considero que es muy importante Ahorita mantener Nuestro cuerpo saludable Los virus se acomodan Y las enfermedades se acomodan Donde está la comida Donde hay mucha azúcar Mucha sal Donde está el cuerpo sucio Por dentro Es donde normalmente Se acumulan Las enfermedades Las bacterias Los virus Entonces No nada más Porque ahorita Estamos en este tiempo Pero yo creo que Como comenté antes También En todo tiempo Es bueno Tener nuestro cuerpo saludable Chicas Entonces Yo les recomiendo Si ustedes pueden hacerlo Yo respeto a cada una Pero también La carne Yo sé que Es proteína Pero a la vez También es dañina No es bueno Comer tanta carne Yo en estos momentos Lo que ustedes miran Que yo estoy haciendo Es O preparando aquí Es fruta Yo lo que decidí Hacer en este día Mi misión Era hacer un preparado De comidas Un meal prep Como le llaman en inglés Pero es solamente Verdura Con fruta Normalmente Esto lo hacen La gente con carne Preparan sus bolsas De comida con carne Y las refrigeran O las ponen En el congelador Perdón Para tenerlas listas Para cada día Que ellos van a cocinar Yo decidí hacerlo Como les vuelvo a comentar Con solamente Fruta y verdura Yo decidí frisar Mi misión en este día Era hacer este preparado De comida A pesar de que Yo no cocino O la comida frisada Creo que ya Muchos de ustedes saben Las que están conmigo Desde el principio En algún video O en algunos videos Les comenté Que yo casi No congelo comida Yo respeto Mucho eso De que Se cree Que la comida frisada Es mucho mejor La verdad Es que puede ser Que sí Pero yo Yo crecí comiendo Con comida fresca Al día Yo recuerdo Esos años En mi casa Cuando no teníamos Refrigerador Se comía fresco No se No se frisaba Comida Ni nada de eso Entonces Yo aunque estemos En el 2020 Hay cosas Que todavía Prefiero pensar A la antigua Y creo yo Que todo lo que Se hacía antes Era bueno La verdad Que era bueno Entonces Yo sigo pensando De la misma manera En cuanto a eso Yo no friso Nada de carne No como comida Nada frisada Lo único que yo Mantengo en el refrigerador Es En el congelador Perdón Es la nieve Y eso es todo Pero En estos días Hay que hacer Lo que se puede Lo que está A la mano Para hacer Y siempre hay Una primera vez Chicas Así que Y yo no digo Que es malo Porque puede ser Que sí sea bueno Simplemente que a mí No me gusta Pero Y no me vayan a juzgar Pero cada quien Su vida funciona De la manera Pues que Diferente Cada uno Es diferente Y nuestra vida Nuestra rutina Y nuestro estilo De vida Es diferente Entonces A mí Eso es lo que A mí me gusta Y la verdad Es que pues No estoy tampoco En desacuerdo En que la comida Frisada Sea algo malo Al contrario Yo creo que ayuda Mucho guardar La comida En el refrigerador Y hacer este tipo De preparados Ayuda muchísimo Yo decidí hacerlo Porque yo dije Por tres razones Me tiene que ayudar Primero porque Se me va a echar A perder la fruta Que yo tengo En esos momentos Porque tengo Un poco más De lo normal Que normalmente Yo compro Yo creo que Ahorita todos Tenemos un poquito Más de comida En casa Que lo que Normalmente Tenemos O compramos ¿Verdad? Entonces yo pensé Primero se me va a echar A perder la fruta Necesito frizarla Por esa razón Segunda Porque me va a hacer Mucho más espacio En el refrigerador Para poder guardar Otras cosas Que yo necesite Porque mi refrigerador No es grande No es muy muy grande Por dentro Aunque se mire Grande por fuera Pero no No tiene mucho 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 espacio Por dentro Y la tercera Porque esto va a ser Mucho más fácil Las comidas Los días Para cocinar Aquí como pueden ver Yo estoy haciendo Ya lo que es Preparando tomate picado Y cebolla Y jalapeño Le voy a poner Porque Yo he puesto En mi menú Para cocinar Por las mañanas Algunos días No todos los días Pero algunas veces Voy a cocinar Lo que son Los huevos A la mexicana Porque ya ustedes Saben que el huevo Contiene proteína Y pues el tomate Contiene mucho antioxidante Y es un preparado De comida Por la mañana Que ayuda mucho Al cuerpo Y más Si el huevo Es orgánico Es mucho mejor Entonces aquí Ya lo que estaba haciendo Es preparando Esas bolsitas Por porciones Para la hora Que yo vaya a cocinar Esos huevos A la mexicana Pues ya está todo listo Ya está preparado Lo único que voy a hacer Es sacarlo Y ponerlo en el sartén Entonces Esa es otra manera Que va a ser pues Mis días mucho más fáciles Cocinar ya Lo que ya está listo En el congelador Y como les digo Quién sabe Si a lo mejor Me gusta esta idea Y ya continúo haciéndola Por el resto del tiempo Porque la verdad Es que si ayuda mucho Chicas A ahorrar mucho tiempo La verdad Entonces Quise traerles esta idea Porque dije A lo mejor Algunas de las chicas También quieren Hacer lo mismo A lo mejor Les ayuda Especialmente Ahorita que estamos Con los niños Yo no sé Cuántas veces Vayan a planear Sus comidas Yo tengo un plan De comida Y es lo que yo voy a hacer Porque tampoco es que Porque estamos en casa Pues vamos a estar comiendo Y comiendo todo el día Porque eso no nos va a funcionar Si lo dejamos que suceda Entonces Hay que planearlo Hay que planear nuestros días En casita También quería decirles Chicas Que a mí no me ha afectado En nada Esto de estar en casa Ya ustedes saben Que yo soy ama de casa Que yo soy Trabajo desde casa Y que nosotros Educamos a nuestros hijos En casa Entonces Esto a nosotros De estar en casa No nos ha afectado En nada Al contrario A mí esto de estar en casa Me gusta mucho Yo disfruto mucho Estar en mi casa Yo salgo afuera Porque tengo que salir Con las actividades De los niños Pero Yo les he comentado Que yo amo mi hogar Amo estar en casa Con mis hijos Con mi familia Lo único que probablemente Si me va A cambiar un poquito Pues va a ser esto De La rutina De cocinar Como les digo Porque pues Vamos a estar todos en casa Probablemente en unos días más No lo sé Porque Todo es incierto Esto también Es incierto para mí Pero Yo digo Vamos a estar todos en casa Porque Formalmente Porque Todavía no estamos Todos en cuarentena Formalmente Mi esposo todavía está trabajando Todavía hay gente Que está trabajando Los que estamos en casa Solamente somos las mamás Con los niños Por ejemplo En mi casa Estoy yo Los niños Yo salgo Cuando tengo que comprar algo O si necesito algo Ya los niños Ya no están saliendo Este Y yo les animo Como les dije al principio A quedarnos en casa Salir lo menos Que podamos Chicas Para que esto pase Pues pronto Pero este Como les digo Ya cuando formalmente Nos pongan a todos Dentro de casa Que ya no tenemos que salir Entonces ya mi esposo Va a estar también en casa Y pues como le digo Probablemente Va a cambiar un poquito Mi rutina De 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 cocina Y todo eso Pero Por esas razones Que quise organizarme Con esto Y este Creo que me va a funcionar Muy muy bien Y pues espero que también A ustedes les funcione Yo aquí lo que hice Fue Echar todo ya En las bolsitas De ciplo Puse lo que fue El tomate El tomate Es un ingrediente En mi cocina Muy pero muy Principal Es algo que Que es Que es la palabra Que no me puede faltar Chicas El tomate O el jitomate Como ustedes le llamen Es algo Súper importante En mi cocina Así como la cebolla Y el ajo Son tres cosas Que no No pueden estar Fuera de mi cocina Y las utilizo Muchísimo Así que Dije Tengo que hacer algo Para que mi tomate No se me eche a perder Y pues decidí Picarlo en bolsitas Como le digo En porciones Para tenerlo listo Para los desayunos Pero también lo piqué A la mitad Los guardé Los piqué En diferente manera Los guardé En diferente manera Y este También aquí Lo que voy a hacer Es la fruta La fresa Es muy buena Comerla ahorita En estos días Aparte de que Está a buen precio Ahorita la fresa Tiene mucho antioxidante Y eso ayuda muchísimo Para el cuerpo Ahorita Para el sistema inmune Lo que es la espinaca También La piña El plátano Todo lo que van a ver Que yo voy a picar Ahorita Es porque lo estamos Consumiendo Mucho Y este Entonces Por eso fue que Decidí hacer esto Pero chicas Si ustedes Quieren hacerlo Con carne También lo pueden Hacer con carne Pueden llenar Sus bolsitas Con carne Preparar Ya con Con la verdura Ponerle los condimentos Refrigerarlo O frizarlo Y cuando ya Lo vayan a utilizar Para cocinar Lo sacan Y ya va a estar Todo listo Preparado Solamente De ponerlo Ya sea en el horno O lo pueden Hacer en las Crop pads Esto funciona Más que nada Para las personas Que tienen sus Instant pads Las crop pads Esas que se utilizan Con electricidad Que las conectas Y no sé Cómo se dicen En español Se me fue la palabra Pero yo sé Que ustedes saben De lo que les estoy Hablando De estas máquinas Que hacen la comida Por sí solas Que las cocinan Por sí solas Y que ayudan mucho Este tipo De preparado De comida Es muy Muy bueno Para hacerlo Para ese tipo De personas Que las tienen Porque la verdad Es que si ahorran Mucho tiempo Solamente lo ponen En su Crop pad La conectan Y por ciertas Horas Este Ya cuando vayan A comer Pues ya va a estar Lista Sin nada De esfuerzo Entonces ayuda Mucho Pero pues lo mío Solamente se trata De fruta Y verdura No estamos comiendo Carne en estos momentos Por razón de salud La salud De mi esposo Porque pues Él está a dieta El doctor Lo puso a dieta Entonces estamos comiendo Lo más que se pueda Saludable Si podemos comer Lo que es el pollo Y el pavo El pescado Lo que es Especialmente El salmón Eso es lo que Probablemente Si voy a estar Cocinando Pero carnes rojas Pues no Porque no podemos Comerla en estos días A pesar de que La carne Es proteína Yo lo sé No sé si ya lo Mencioné antes La carne Es proteína Pero ahorita En estos momentos Nosotros necesitamos Comer la proteína De otra manera Así que pues Bueno Eso es ya lo que Estoy haciendo aquí También como Como pudieron ver Le puse fecha A las bolsitas Para saber Qué día fue Cuando puse La fruta O la verdura En ellas Aunque yo espero Que eso no sea Por mucho tiempo Y que no tenga Que desecharlas Por caducidad Aunque la fruta Y la verdura No creo que caduca Estando frizada Pero aún así Yo decidí Ponerle la fecha Así que pues Esta es una de las ideas Que les traigo En este video Espero que les sirva Que les sea de ayuda A ustedes también Y pues bueno Vamos a continuar Gracias por ver el video Chau Y ya aquí Ya casi terminando De picar Todo lo que era El banano O la banana El plátano Ya había guardado Toda la verdura Y pues más o menos Así fue como Me quedó El preparado Que hice En este día Cumplí mi misión De hacer todo esto Porque la verdad Es que Fue una idea Que se me ocurrió Y dije Tengo que hacerla En este día Grabarla Y también Dársela a las chicas Espero que les haya gustado Esta idea Si alguna de ustedes Ya lo está haciendo La verdad Es que Las felicito Es una muy buena manera De planear Y este Y siempre Con la idea De que todo sea Más fácil Ya aquí Ya estoy Acomodando todo Puse algunas cosas Después Saqué Volví a acomodar Tratando de buscar La manera De que pudiera entrar Lo más que se pudiera Aquí todavía No estaba poniendo Los frijoles Los frijoles Estaban en la parte De abajo Pero Todavía no los puse Los que había cocinado En este día Porque estaban calientes Así que no se podían Guardar todavía En las bolsitas Lo maravilloso Sería utilizar Trastes Para guardar todo Y refrigerar Y frizar todo Chicas Pero la verdad Es que el traste No puede ir En el congelador Y adentro del refrigerador Ocupa mucho espacio Así que ahorita Yo creo que La manera más fácil Son las bolsitas Así que pues Bueno Ya después de eso Ya lo que hice Fue que me puse A acomodar todo A limpiar A tirar Todo el gabazo De la fruta Y la verdura Y a limpiar la cocina Para que quedara limpia Así que pues Yo espero Que este video Les haya gustado Que lo hayan disfrutado Que les haya animado De alguna manera O no sé Que a lo mejor Les haya dado Por lo menos Un poco de compañía En este día Pues muchas gracias Por haberse quedado Conmigo Hasta el final Del video Si les gustó Esta idea No se les olvide Regalarme un dedito arriba También de compartirlo Porque tal vez A alguien le puede ayudar Esta idea De verdad que sí Les agradezco mucho Si comparten Los videos también Este Y siempre puedes Salvarle La vida a alguien Así que pues Bueno Muchas gracias Una vez más Las quiero Les mando Un fuerte abrazo Y Dios me las bendiga Y a su familia también Y pues nos vemos En el próximo video Bendiciones Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!